Si hace 10 años te hubieran dicho que no abrirías un periódico para enterarte de las noticias o que nadie volvería a invitarte a su casa a ver las fotos de sus vacaciones o que un hotel no sería tu primera opción al irte de viaje, seguramente habrías pensado que estaba loco. Oye, nace la lista cosas alucinantes que pasaron hace 10 años y que te han cambiado la vida. Sí, estamos hablando de la serie de televisión por una razón. Para ponerte en situación y te des cuenta de qué significan 10 años y cómo puede cambiar el mundo en una década. Mientras tú te has estado riendo con la serie desde el 2007 hasta hoy, muchas cosas estaban pasando. Kosovo se independizaba, Putin ganaba las elecciones rusas, Michael Jackson fallecía, varios terremotos asolaban Chile y China, una central nuclear japonesa explotaba, se descubría el bosón de Higgs, Nelson Mandela moría y el Papa Francisco era elegido en el Vaticano, el huracán Patricia azotaba a México y un avión solar daba la vuelta al mundo. ¿Cómo te quedas? En el 2007 Steve Jobs, el padre y visionario presidente de Apple, presentaba el teléfono que nos cambiaría la vida, el iPhone, sin teclado, con una conexión real y fácil a internet, con mail y con música, todo en el mismo dispositivo. Y el año siguiente, ¡boom! El resto de teléfonos, o al menos los que decidieron seguir la carrera marcada por Jobs, presentaron sus teléfonos táctiles con tecnología Android. Igual sí que te acordabas de esto, pero de lo que igual no te acordabas es que todos los móviles tenían teclado, internet era una castaña con la que no se podía hacer nada, el email parecía una versión beta de una página web y por supuesto nada hacía pensar que llevaríamos toda nuestra vida guardada en un pequeño dispositivo desde el que seguramente estás viendo este vídeo, ¿a que sí? Y hablando de vídeos, en 2005 se presenta la plataforma de vídeos YouTube con un primer vídeo llamado Miat Desu, que muestra al cofundador Jawed Karim en el Zoo de San Diego. Su vertiginosa popularidad entre la población más joven hizo que solo un año y medio más tarde Google la comprara por 1.650 millones. ¿Os imagináis? Está claro que Google ya preveía todo su potencial. En 2015, 10 años más tarde de September Video, la audiencia de televisión había caído un 4% respecto al año anterior y la audiencia de YouTube había subido un 74%. Y es que se ha convertido en nuestra plataforma de referencia para sacar ese guionista, estilista, showman, cámara, editor y en definitiva creador que todos llevamos dentro y contarle al mundo cómo es nuestra vida o las cosas que nos gustan, pero también cómo aprender a pintar una habitación o ver a un gamer jugando al Minecraft durante dos horas. Te guste o no, YouTube se ha convertido en el testigo de nuestra vida. ¿Tú también crees que hay cosas que funcionan mal y te gustaría cambiarlas? Pues haz como el francés Frédéric Maxela y monta una empresa millonaria. Este empresario montó BlaBlaCar, tras no encontrar viajes en tren y darse cuenta de que en la mayoría de los coches que circulaban por las autopistas iba solamente una persona. Ocho años más tarde podemos decir que no solo abrió un negocio millonario, sino que cambió la forma de entender los viajes en coche. Conoces gente, ahorras dinero y sobre todo ayudas al medioambiente. No es lo mismo un coche en la carretera que cuatro, ¿no te parece? Aunque nace la lista nos preguntamos una cosa. ¿Tendrá sentido BlaBlaCar cuando todos los coches sean eléctricos y autónomos? En 2006 veía a la luz del pajarito más famoso y más azul de las redes, Twitter. Esta red social supuso un antes y un después en la forma de recibir o dar noticias, opiniones o incluso de mantener las discusiones más enzarzadas del siglo XXI en solo 140 caracteres. Si eres usuario seguro que ya no te acuerdas de aquellos tiempos en los que para saber qué había pasado tenías que abrir un periódico de papel. Cada día se generan 340 millones de tweets. Y muchos de ellos se los lleva la persona que más seguidores tiene, Katy Perry, con más de 101 millones de seguidores. ¿Te imaginas que todos los que la seguimos le diéramos un dólar? No, yo tampoco. Airbnb lleva alojados a más de 160 millones de personas desde que llegó al mercado de los alojamientos turísticos en 2008. Y aunque tiene alguno que otro fallo y que no se hacen responsables de prácticamente nada, también es cierto que han abaratado los costes de los alojamientos dándote la oportunidad de elegir entre millones de opciones en todo el mundo bastante más cómodas y económicas que el hotel tradicional. Y es que hace 10 años si querías viajar no había otra opción que un hotel o el sofá de un amigo. Si alguien te hubiera dicho en el año 2005 que esos viajes al videoclub serían cosa del pasado, sin duda alguna te hubieras reído en su cara. Pero lo cierto es que Netflix ha hecho realidad el sueño de millones de personas, ver lo que quieras desde el salón de tu casa y a solo un clic de distancia. Y eso, amigos, no tiene precio. ¿Sabías que Netflix empezó en 1999 como alquiler de películas y series por correo? Pero lo que no te imaginas es que aún conserva ese servicio. Con una base de más de 5 millones de suscriptores que viven sobre todo en el ámbito rural estadounidense, en el centro de logística de Netflix aún funciona lo que ellos llaman el brazo asombroso. Un gigantesco robot que clasifica las películas de vueltas, las limpia y las vuelve a guardar para el envío de nuevas solicitudes. Y no podemos hacer un repaso a la tecnología que nos cambió la vida sin hablar de Facebook, que salió de manera más general al mundo en 2007. Seguro que te acuerdas de cuando tuviste tu primer perfil de Facebook, de la primera persona que te agregó, de aquella otra que hacía años que no veías y a la que reencontraste en la red, del trabajo del que te enteraste por el perfil de un amigo o del último vídeo de gatitos que compartiste. Y aunque cada vez que cambia algo de la interfaz, nos volvemos locos y queremos prenderle fuego a la plataforma, lo cierto es que sigue siendo el referente social para millones de usuarios, concretamente 1870. ¿Eres tú uno de ellos? Corría el año 2008 y el mundo se dividía entre los que se descargaba música gratuita e ilegal y los que pagan por cada canción que querían escuchar en plataformas como iTunes. Y de pronto desembarcó en el panorama europeo Spotify, dispuesta a revolucionar el consumo de música online. Y de la misma manera que Netflix acabó con mucho del pirateo gracias a su extenso catálogo a precio razonable, Spotify supuso la democratización de la música a un precio bastante asequible e incluso gratis, pasando por el aro de la publicidad, claro está. Y aunque al principio era solo para ordenadores, pronto crearon la aplicación para poder llevar música a todas partes cómodamente dentro del smartphone. Así, de golpe y plumazo, Spotify entró para siempre en nuestras vidas. ¿Os acordáis de los SMS? Gracias a ellos, los que lo utilizábamos, nos estrujábamos el cerebro para encontrar formas cortas de decir cualquier palabra. Y es que solo podías enviar 200 palabras a precio de oro cada vez. Y claro, de enviar fotos ni hablamos. ¿Y emoticonos? ¿Qué es eso? Mi pantalla es mínima en blanco y negro y el juego más molón que tengo es el de la serpiente. Ponte ahora a sobrevivir con eso. Pero en 2009 llegó la revolución, un servicio de mensajería instantánea gratuito para usuarios de Apple. Y flipamos con ello. De pronto podíamos enviar el Quijote, si nos daba la gana, el mismo precio del lacónico llegando de antes. En 2011 se incluyeron las fotos y en 2014 la compró Facebook por 19.000 millones de dólares. Las últimas actualizaciones nos trajeron la videollamada y la llamada por voz. ¿Qué más podemos pedir? Si tú también crees que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿qué otros avances tecnológicos crees que estamos necesitando ya? ¡Gracias! Gracias.